Despierta, mira que ya amaneció Canta, Sofie Canta 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 La luna ya se empeció Estas son las mañanitas Que cantaba el rey de hoy A las muchachas bonitas Se las cantamos Despierta, Sofie, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se empeció Bravo Bravo Bravo, Sofie Bravo, Sofie Bravo, Sofie